Señores, miren, hay veces que uno sube videos a Facebook y ahora yo entiendo a la gente, aparecen hijos de su maldita madre diciéndole a uno que no comente, que eso se ve feo, pero coño, ustedes quieren que se ve más feo, miren, a mí me importa lo que digan, me importa que pueden relajar, pueden ser lo que sea, señores, pero miren, el dolor que uno siente es una banda tan grande que uno quiere como comprar una pistola y matar a una gente, porque miren, usted está casado con una maldita persona, yo estaba casado con esa mujer y el diablo, mi esposa, por cuatro malditos años, y una mujer que pegaba uno el día entero y decía que iba a hacerse las uñas y decía esto, señores, y usted ayer, yo vení tranquilito, a irme para el cuarto porque, oye, Dios, Dios está en el cielo, Dios está en el cielo, una mujer que se levantaba en la mañana y me amó el telobio y me ponía el corazóncito y me decía que si me engañas te mato, usted sabe lo que es justo que usted llega a su casa donde usted paga todos los malditos, dile que si quiere una baña se lo da, y usted llega a su casa y estoy cocinando y tú la baña, y esa mujer llega y yo me meto al cuarto y algo me dijo a mí de que vayamos con un chico de su maldita cartera, cuando busco el maldito chico de la cartera veo el celular de ella abierto, que nunca lo reviso, me dio el celular, y usted ve mensajes donde su mujer le dice a un hombre de que voy para allá, de que papá, no mamita, donde su mujer, su esposa, la compañera suya de cuatro malditos años, donde usted ha dejado todo por estar con ella, de que no sale, no hace nada con una maldita mujer, donde su mujer, donde un hombre le dice, a la mujer tú estás faltadita mami y ella dice, sí papi, yo estás faltadita, y tú sabes conmigo no hay problema, y dice que estoy babosita y el tipo dice, y ella diciendo al tipo, no me tires, no me tires, no sabes que mi marido está aquí me llamaste a las 12 de la noche, me puede meter en problemas, porque tú tienes tu mujer en tu esposa y el tigre dice, yo sé que tú me quieres, me ama, ven para acá para que me saques la leche y ella dice, sí, voy para allá quizá mañana, para que tú me, para que me saques la leche, bien saca ustedes creen que es útil, después coño, uno agarra una maldita mujer del diablo, coño y la mata y la pica en una funda, y viene un azaroso a decirle a uno, que uno está mal hay cosas señores que uno la deja pasar, hay maldita vaina que uno la deja pasar mire, y eso me pasó a mi ayer y yo no he dormido, yo no he dormido, porque fue mi maldita pareja de cuatro malditos años, donde yo dejé de hacer tanta vaina en mi vida para que uno juega su maldita madre, coño mujeres del diablo, quieren coger a uno de pendejo solo una mujer que está pegada a uno el día entero y tú enteraste así, de esa manera todo lo que yo vi es un maldito mensaje sentir lo que uno siente, o sea, viendo a la mujer de uno hablando aquerosidades con un maldito hombre, coño una mujer esperando mosquita muerta y me vienen a decir a mí que no, que no que no tiene nada Facebook ni nada es lo único, lo menos que puede hacer, coño yo quisiera como matar, arrancarle la cabeza usted no sabe lo que se siente, el dolor que uno siente en el alma cuando una maldita mujer uno la encuentra así y no encontrarlo para que a veces le dicen a uno coño, tu mujer está con otro, pero no es eso, no es tú agarrar y ver los mensajes que yo vi hablando de mamadera de huevos y de bernitas y de cingaderas y que está ofertadita y babosita tu mujer, coño para que un mamá huevo me venga a decir y que no reporte y que no escriba esos antaguitos que no es esto, coño es lo mínimo que puedo hacer porque lo único que hacer con ella es o no me tengo opción o me voy a sacar la cabeza eso es lo único que voy a decir y lo mejor